¡Gracias! 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 ¿Cuántos piernas, Señor, cuando vean en gloria? ¡Alabamos a su nombre! Tú eres mi esperanza, salvación y vida eterna Oh, Señor, mi alma te anhela Sé que muy pronto volverán Y no me canso de esperar, tus promesas cumplirán Señor, muy pronto te veremos y anhelamos el momento Cuando regreses con poder y majestad Cuando se parte con poder, se estremecerá toda la tierra Y cada lágrima el Señor empujará Las tumbas se abrirán y mis muertos resucitarán Te veremos Dios, te veremos Rey Te veremos juntos por la eternidad Te veremos Dios, te veremos Rey Todo el universo pronto te verá Veremos tu rostro, tus manos, tus nubes de gloria Te veremos mi Señor, por la eternidad Te veremos Señor, pronto te veremos Señor Pronto te veremos Señor Pronto te veremos Señor, Señor Alabado sea el Señor, Dios lo bendiga a todos